he tomado esto más como chiquilla vamos a bajar el volumen venga aquí un 20 por ciento yo creo que al 16 por ciento más 20 venga un 20 que tenga la musiquita que tomas tu musiquilla ya parece que no me la quito no me está dando positivo como dije el otro día otro vídeo no me está dando positivo la uso que tal gente es que lo que pasa con la música libre yo tengo muchos vídeos como se calibre antigua y luego llegan estas discográficas troles la registran y dan positivo en aquí en youtube y lo que tenemos partners por evidentemente claro las perricas son muy golosas gente que tal como estáis estoy en arch que es lo menos relevante estoy en cada plasma que es lo relevante y ya sabéis que estoy tosiendo pero bueno ya sabéis que el otro día descubrí por casualidades por azares del destino descubrí un reproductor de cade del proyecto que se llama aruna lo descubrí haciendo la review de caos me pica pero no son piojos porque ya veis que los piojos no bueno antes que nada antes de seguir con el vídeo hoy hoy día 23 23 de mayo he ido a la óptica al oftalmólogo al oculista y por fin ya me he hecho la revisión me ha hecho todas las pruebas pertinentes después de tantos años que no veo de cerca no veo de cerca si yo veo bien de lejos y distancia media no pero de cerca cuando quiero leer algo no veo no cuando veis los comentarios de streaming no veo pues ya al fin me han hecho todas las pruebas pertinentes y mañana día 24 recojo recojo las gafas las lentes las gafas de viejito ya bueno las gafas de verde cerca las gafas de presbicia tengo presbicia ya por la edad evidentemente y un poco de astigmatismo se llama astigmatismo bueno que no veo de cerca que no veo de cerca entonces ya mañana voy a recoger las gafas ya ya me llama el de la óptica y nada ya me veréis con gafas las pondré porque no veo de cerca así que a partir de ahora me veréis con lentes con gafas ok estaré más guapo más sexy etcétera 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 bueno el otro día el otro día conocí un reproductor de vídeo que usa mpv en por debajo la librería de mpv y lo descubrí en caos luego lo puse en opens usa plasma también que se llama haruna 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 matata aquí lo tenéis lo tenéis por aquí venga vamos a ver aquí está haruna es un reproductor de vídeo pensó urse witt que usa el deep mpv como es por aquí y bueno aquí lo tenéis tiene muchas características en play list automática y que más que más tiene en atajos de teclado configurables reproduce vídeos en línea capítulos se pueden asignar acciones menú bar temas etcétera 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 bueno aquí también veis que admite donación el proyecto que dé el proyecto aruna etcétera etcétera y a mí lo que realmente lo que realmente me ha sorprendido de este reproductor antes de decirlo perdón antes está en repositorios de cualquier distro está en arsudo para más menos ese ar en opensuse sudo ciper in haruna en pagmam sudo pagmam menos ese haruna en yo que sea en cualquier distro de los repositorios y si no estuvieran los repositorios aquí tenéis el botón de descargas y está en flash pack también como es por aquí en flash pack y bueno en ar está no pensó si está manjar o está en fedora en fedora está lo que lo he instalado esta tarde que he puesto fedora en el pequeño en el limbo pequeño y nada pues simplemente vamos a verlo como decía lo que me ha sorprendido es lo rápido que va cómo se mueve la rapidez con que reproduce etcétera porque a veces a mí es el celulo y a veces a mí m player mpv incluso el propio mpv y otros reproductor se me queda como trancada una mejilla tienes que darle así pero fijaos yo me voy a un directorio donde tenga vídeos ejemplo aquí en mi partición de datos que nunca la enseñado ojo cuidado y aquí pues no veis que no tengo nada raro no en mi partición de datos pues entro donde pone vídeos porque hay vídeos donde pone míos porque son los míos si fueran vídeos tuyos no pondría mí a ser pondría tuyos no veramos son míos pues ponemos y ya está y yo que sé yo reproduzco cualquier vamos a reproducir cualquier cualquier archivio de vídeo vamos a parar vlc para para tal cosa y yo voy a reproducir por ejemplo este que pone kubuntu un vídeo viejo de una revista kubuntu hace ya tiempo clic derecho a abrir con reproductor multimedia aruna como abierto espectacular espectacular realmente una 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 de eso tremenda no aquí aquí podemos pues redimensionar el tamaño y bueno aquí estamos otro día lo que yo decía que en otros reproductor ahora es que a veces se me tranca pero aquí yo por ejemplo veis aquí yo arrastro con el cursor y suelto y es decir que se queda ahí en milisegundos y si lo hago con el play dado también bueno bueno esto es una cosa que no tiene que no tiene que no tiene paño verdad tiene comparación ya digo en otros reproductores tienes que agarrar el puntico reproducción y va así como va como frisado como como frenado etcétera y esto va todo tremendo esto va todo tremendo bueno aquí tenéis más cositas por ejemplo el volumen tenemos para o también se puede hacer con él con la rodilla del de este cómo se llama del ratón leña no me acuerdo la rodilla del ratón pues la ponéis aquí encima que esto lo hace cualquier reproductor esto no es de aruna evidentemente el volumen exactamente igual con la redita también se puede controlar y que más que más que más que más que más que más lo que me ha sorprendido ya habéis visto que he abierto un vídeo en una carpeta de vídeos que tengo en mi segundo para que es mi segundo disco duro asignado para datos si yo ahora el cursor el cursor el cursor del mouse lo he hecho a la derecha se me abre la lista de reproducción de manera automática que sí que yo no me he creado en esta reproducción y metida de vídeos sino como aruna ha visto que yo dentro de esa carpeta dentro de ese directorio tengo 15 20 30 vídeos los que tenga con el clic derecho es frenado uno dicho pues me ha dicho ahora una aquí tiene los demás aquí tienes todos los vídeos que tiene ese directorio por si quieres cambiar de vídeo por ejemplo seleccionó otro doble clic a otro aquí lo tenemos esto es una técnica maravilla seleccionó otro por ejemplo obs gráfica local hola gente que tal en este estuvo feo no me gustó este dual boot así que cambio podemos cambiar doble clic en la lista de reproducción que ha abierto él previamente él sabe que tengo más vídeos y ya está otra cosa luego abrir archivo de manera puede ser uno por uno subtítulos sonido abrir url por si queremos abrir un vídeo de internet todo hace todos los productores ya lo digo no es alguna simplemente pero bueno como esto va también tan tan fluido aquí en plasma pasa de plasma pues por ejemplo vamos a abrir un vídeo este del unboxing buenas gente que cállate calvo copio la dirección copio dirección y la pego aquí dentro la pego aquí dentro digo abrir espero que cargue porque es un vídeo internet son vídeo youtube aquí dependiendo de nuestra conexión ya sabéis de cómo esté youtube ese día etcétera etcétera ya cargado y negro del play buenas gente qué tal cómo estáis chavaría y ahí estoy yo ya reproducimos desde youtube si yo le doy para adelante evidentemente ya está dependiendo de nuestra conexión a nuestra velocidad de cómo esté youtube pues está más o menos es como cuando le damos para adelante en un vídeo en el propio navegador en el propio youtube pues en lo que tarda en cargarse no sabes que hace días vamos a darle un trozo bueno un trozo grande no yo tengo un giga pero a veces eso no importa para costumbre para youtube hablamos de caja verdad bueno pues ya está le doy otro pa'lante le doy otro trozo pa'lante y ahí está cuando yo era joven así en youtube se va cargando la caché etcétera 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 y ahí lo tenéis realmente haruna maravilloso es que la fluidez es que me ha impresionado la fluidez que tiene este reproductor si nos vamos aquí a configurar bueno tenemos que podemos configurar una cosa bueno vamos a abrirlo aquí que se ve aquí más grandecito y bueno en general tenemos el tamaño del osd es decir del eso de que se ve flotando y los controles es que yo palabras técnicas ya sabéis y bueno tenemos interfaz en reproducción tenemos todo esto para configurar en youtube de l no que creo que es lo que usa por aquí para esto no y bueno y todo esto no el paso de salto pequeño alto tan 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 en vídeo tenemos vídeo por si queremos hacer captura de pantalla también dentro del reproductor ajustar la imagen contraste el brillo la gama saturación etcétera en sonido también en sus títulos también por si tuviera sus títulos en lista de reproducción pues bueno tenemos aquí por sesión a la derecha la si queremos cambiar la izquierda si lo queremos pues en la lista de reproducción está por defecto con miniaturas o compacta es aquí yo la dejado en defecto y en defecto fijaos cuánto más y lo que haga si el vídeo super puesto mostrar el título repetir mostrar el número de fila tanta una cosa tremenda esto ya la va a ir viendo vosotros no voy yo a hacerlo ahora todo por aquí no el ratón pues bueno las cosas que haga con el ratón con él con el izquierdo con el derecho con el centro con el scroll pues veis pues con el scroll va para abajo baja el volumen con el escopar arriba su volumen con toda esta cosita que se pueden que se pueden hacer y configura los accesos rápidos del teclado se pueden configurar también órdenes personalizadas si queremos añadir una orden por la máquina en la hora que queramos depurar como si fuera el agua de residuales que depurar y bueno y aquí también fijaos que tiene la carpeta o da la ruta de la carpeta de configuración y del archivo de configuración acerca de aquí tenéis hacer que repostar una repostar multimedia una 0 11 0 en la última versión aquí tenéis para que os lleva a la página y el autor desarrollador se llama josh florea bannux 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 como puerto bannux de malagana bueno tiene una cosita rara no sé cómo se pronunciará pero bueno ahí lo tenéis ok entonces yo creo que yo creo no de hecho es aseguro os aquí yo expongo por testigo de que es baser ya de hecho es mi reproductor de preferencia y de referencia sobre todo por la por la rapidez sobre todo por la porque por lo suelto que está por cómo se desenvuelve que el chas 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 que no te das cuenta no te das cuenta ya estás con los vídeos a ir viendo vídeos que yo antes sabría celulo y que es de GTK, lo habría en Plasma o habría MPV o MPlayer o VLC, que VLC es un señor un reproductor ya grandísimo pero esto es Plasma esto es Plasma, esto es KD esto es MPV por debajo, esto es Aruna y esto es Plasma y esto es KD y ya odio como se mueve, que se averroncha sobre el rocaje vivo, así que yo me quedo con Aruna, y tú ¿con quién te quedas? ¿con Aruna? Aruna Matata venga gente, muchas gracias por seguir aquí mi contenido y venga, seguimos poco a poco un paso atrás de otro y ya sabéis, a partir de ahora los vídeos con gafitas, con gafitas gafitas de viejo, que no vean escupir no veo de cerca, de lejos veo perfectamente así que os ponéis lejos veo perfectamente venga, chao